Informativo TeleSanjil, unimos la región. El viceministro de Educación, Maximiliano, se comprometió a la UIS a entregar un estudio de prefectibilidad de carreras pertinentes en el mes de diciembre y a la fecha, creo que está por terminar, no lo han presentado. Nosotros estamos pidiendo que dio ese resultado, ese estudio, que fue el compromiso que se hizo inicialmente para que los terrenos que son de la gobernación de Santander, lo que es la actual bella isla, sea un campus universitario. El gobierno municipal de San Gil también refiere el proyecto de la carrera primera. Esto dijo el alcalde. La carrera primera es un proyecto importantísimo de conectividad entre municipios de San Gil y Pinchote, ya que una parte de este proyecto queda en Pinchote y que esta conectante nos ayudaría a descongestionar nuestra sociedad. Ya lo hicimos un esfuerzo con un solo repartido que se hizo en diciembre, la movilidad se mejoró por este sector y que finalmente a futuro va a ser una vía importantísima de desarrollo, de descongestión de nuestro municipio, que es otro proyecto que estamos pidiendo que nos ayuden a apalancar. El proyecto, los dos proyectos hablados, falta definir la etapa presupuestal, el proyecto como tal arquitectónico del Centro Regional de la Plaza de Mercados ya está consolidado y están próximos a entregar presupuesto definitivo para hacer radicado la gobernación de Santander para que nos ayuden con la aplicación de recursos bien regalidos. Y el otro proyecto es el de cambiar toda la estructura que está en asfalto a concreto con una losa de 23 centímetros, que es la carrera primera, también para radicar a la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Santander. ¿Qué buscamos en este momento? Ganar tiempos, porque ustedes saben que por el tema electoral, si hay segunda vuelta, iríamos hasta el 19 de julio, lo que estamos avanzando es que radicando estos proyectos tengan el trámite respectivo de viabilización por frente territorial y poder avanzar en estos procesos. Catherine Zafra, nuestra periodista, logró declaraciones del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, en referencia a los recursos para Pacto Fusional Santander. En el marco del quinto Consejo Directivo, fueron aprobados más de 439 millones de pesos para el Plan de Acción 2022 del Pacto Funcional Santander, que consta de 25 iniciativas en conectividad subregional e infraestructura para el desarrollo económico y social. Han aprobado no solo todo el plan de acción, sino el plan de inversión, que comprenderá alrededor de los 430 mil millones de pesos. Esto quiere decir que el Pacto Funcional viene avanzando con obras, con ejecuciones, con cierres financieros y sobre todo de buenas noticias, de las grandes obras que transformarán no solo el desarrollo urbano de la ciudad, del área metropolitana, sino también de lo que queremos con el departamento de Santander. Dentro de los proyectos se encuentran el mejoramiento de la vía Girón-Zapatoca, pavimentación del tramo Socorro-Páramo, construcción de infraestructura agroturística y náutica en la represa de Topocoro, la terminación del Hospital de San Gil, recursos para el programa Mi Techo es un hecho, entre otros. Que tiene como finalidad buscar aunar esfuerzos entre el gobierno nacional y el territorial para poder impulsar grandes proyectos de impacto para buscar la reactivación económica y la transformación de los territorios. Este Pacto Funcional Santander está proyectado a cinco años y actualmente tiene un 65% de recursos comprometidos. Se estima culminar este año con un 89% para garantizar la ejecución y terminación de las obras. Hasta aquí la información de nuestro territorio solidario, les hablo Jairo Navarro Jaime, los esperamos en una próxima emisión. Hasta pronto. Informativo Telesan Gil, unimos la región.